Introducenos, por favor. Bueno, yo voy a platicar rápidamente de lo que se trata y tú nos presentas ahí a nuestros amigos, amigas aquí de la mesa de análisis. Bueno, pues hicimos un reportaje sobre fideicomisos, fideicomisos que se estaban embolsando nutridamente, descaladamente, dos actores, dos actores pues muy reconocidos en los últimos años porque han hecho, pues bueno, toda clase de personajes, desde las comedias más tontas y absurdas, comedias futboleras, Rudy Curzi, salieron de las filas de Televisa y bueno, hacían ahí toda una serie de personajes, pues que no todos nos agravan. Lejos de eso, pues estos personajes, estos actores, Gael García Bernal y Diego Luna, pues parecía, parecía que tenían una tendencia de izquierda. Hacían guiños, hacían malabares para pasar, pues como críticos, como intelectuales, incluso hasta como creadores de una cierta tendencia ahí, pues no sé, intelectual, vamos a decir, con, pues con tal de congraciarse con el pensamiento de izquierda. Incluso, incluso llegó un momento en que se dijeron López Obradoristas, pero pasado un tiempo, eso se convirtió en una crítica, comenzó a haber un distanciamiento, una crítica que muchos no logramos comprender. Y ahora ya lo comprendemos, Quique Legorreta, porque resulta que uno de los principales presupuestos del presidente ha sido la austeridad, la austeridad republicana, pero adicionalmente que se administren los recursos de manera adecuada. Y esto ha hecho que desaparezcan muchos fideicomisos, estos fideicomisos que se entregaban de manera discrecional durante muchos sexenios. Y particularmente en estos dos últimos sexenios, antes de López Obrador, sexenio de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, hubo una entrega desmesurada de esto. Ya hemos hablado aquí, por ejemplo, del Fonden, pero ahora hablamos sobre la lana que se metían a través de los fideicomisos de la Secretaría de Cultura antes del Conaculta, que eran IMSSINE. Y estos personajes se metieron la modesta cantidad de 160 millones de pesos, pues por donativos, solo del gobierno federal. Pero para hablar de esto, Quique, preséntanos, aquí tenemos en la mesa de los datos duros, por favor. Así es, mi estimado Ricardo. Estaba aquí, ya sabes que uno es multitarea y tiene que estar vigilando lo que sucede. Y agradecemos a los medios de comunicación que ya retomaron la investigación que publicamos en Regeneración y que Maestro Sevilla nos hizo el honor de compartir a través de todas sus redes sociales. Y bueno, para empezar esta mesa de diálogo, como siempre todos los lunes, me da gusto que nos acompañe en esta tarde la gran compañera Beatriz, Beatriz Castillo. ¿Cómo estás, Bet? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo están aquí? Otra vez muy agradecida por la invitación con Ricardo y pues también muchas felicidades porque la investigación se quedó muy bien y justo denuncia todas estas cosas que casi nadie se atrevía a denunciar por el guiño que hacían este tipo de personajes a la izquierda, ¿no? Y que justo eran como muy queridos por el sector. Así es, tremenda investigación que ahorita vamos a seguir analizando. También se suma a nuestra mesa de análisis el gran, el gran maestro, ¿qué digo maestro? Un personaje que es conocido como el burro Van Ranking de la izquierda. Estoy refiriendo como el maestro, el maestro Ramiro Padilla, tondo que ya lo vi ahí riendo. Maestro Ramiro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Le mando su corazón peñanetista, compañeros. Corazón peñanetista lleno de fideicomisos muy hermosos. Más de 130 milloncitos de pesos, padre. ¿Qué más quisiéramos nosotros, no? Que vivir en eso. Hay que pedirlo, hay que pedirlo, Ramiro, hay que pedirlo. Un apunte antes de pasar a tema para recordarles a los señores de falda. Desde un púlpito, este, hablan pendejada y media. Hay 1.6 millones de niños huérfanos en este país. Datos de la UNICEF, datos que ha compartido el Senado de la República. Entonces, si son realmente tan prohibidas estos cabrones, hay 1.6 millones de niños huérfanos que necesitan una familia. Que empiecen por los vivos. Y todavía no hablan de los que no han nacido. Mi querido Quique, mi querido Ricardo Sevilla, que te peinas exactamente igual que yo. Muchas gracias, Ramiro. Y efectivamente coincidimos contigo. Y también se suma a esta mesa de análisis otro compadre, otro compañero de redes sociales que también da mucho de qué hablar y que siempre está ahí exhibiendo a todo mundo. Estamos hablando de Tito Zurita. ¿Cómo estás, Tito? Mucho gusto. Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Contento de verlos aquí, ver a Ramiro. De verdad que un gustazo siempre estar en una mesa contigo, mi estimado. Bueno, y también con esos dos temas que acaban de mencionar, el de los sacerdotes. Hoy hubo por acá o en Tabasco una, bueno, iba a nacional, ¿no? Este, se fueron a protestar precisamente por este asunto del aborto, del aborto, a la que es la representación de la Suprema Corte aquí en el Estado, como unas 60 personas, que más o menos esto es todo lo que hay de frena en mi ciudad. Este, y muy curiosamente todos los que estaban ahí protestando, casi nadie está en la edad ya de tener hijos, ¿no? Pero pues así son esas cosas. Y yo le vengo a reclamar aquí, este, a Ricardo, esa investigación que hiciste acerca de los charolastas fue así, fue para mí como el día que supe que Santa Claus era mi papá, ¿no? O sea, este, los 10 malos eran mis papás. Sí, tengo que decirlo así, o sea, sí, la neta. O sea, yo ya sentí incomodidad con estos dos, pero ya cuando leí tu investigación campeonata dije, bueno, pues igual son puros números, ¿no? Y pues de números uno hace conjeturas, pero ya cuando vi las declaraciones de personas cercanas a ellos, híjole, sí, fue, sí sentí gacho, ¿eh? Fue así de chale, ¿no? Entonces no existen los charolastas. Nos engañaron todo este tiempo. Bueno, pues ya qué, vamos a darle entonces. Vámonos, Vichar, vámonos con la mesa. Pues vámonos, ya que estamos en esto, vámonos en corto y por lo derecho. Bet, estos personajes eran de izquierda, no eran de izquierda, más allá de los números, como dice Tito, estas críticas a López Obrador a la izquierda, estas, digamos, comparecencias ante personajes que ahora nos parecen inauditos, inverosímiles, incómodos, incluso hasta detestares, como por ejemplo el caso de Denise Dresser y otros personajes, nos revelan a unos personajes que no creíamos. Por ejemplo, si nos vamos cinco, diez años atrás, estos personajes, pues nos parecían en efecto, como dice Tito, pues alguien que sí estaba banderando una causa de izquierda. ¿Tú tenías alguna sospecha de que estos personajes no eran en sí, digamos, estos artistas, estos actores de izquierda y que detrás había todo este interés? ¿Tenías una sospecha? Pues mira, yo creo que más bien ahorita pues sí son como tiempos de definiciones y sí, justo como decías hace ratito, Diego y Gael eran personajes que habían tenido pues muchos niños con la izquierda, pero más que nada yo creo que con la sociedad civil, habían sido como críticos hasta cierto punto, pero ahora que se quita todo esto de los fideicomisos y que pierden todos estos privilegios, salen a hacer otro tipo de críticas, cuando pues en realidad la austeridad republicana pues con... ¡Ay, perdón! En realidad la austeridad republicana se está utilizando para hacer muchísimas otras cosas con ese dinero y mucho más importantes que esto, que además pues ya sabemos que esto del cine se ha reducido a una cúpula en la que no todos tienen esta oportunidad de realizar este tipo de actividades y de seguir difundiendo o de crear cine, por así decirlo. Entonces, yo creo que no son de izquierda o por lo menos si fueron antes, ahora no lo son, porque pues en realidad el hecho de no definirse y es muy fácil que la verdad estaba en la neutral, ¿no? Como casi casi diciendo no, pues no somos de esa izquierda y el gobierno de ahorita no es de izquierda y nosotros somos críticos de todo, pero en realidad solo me están criticando y criticando y no están como construyendo algo, es como para un primer saque lo que me parece. Gracias, Bet. Ramiro, yo te pregunto, este planteamiento, como dice Bet, este primer saque, ¿a ti cómo te cae? Es decir, yo sé que tú eres un personaje crítico y que también veías ya desde hace tiempo a estos actores con suspicacia, pero yo te pregunto, entonces, más allá del dinero de estos 160 millones de pesos que solamente son la parte federal, los donativos federales, hay mucho más, esta es una primera parte de otra, ¿no? Y decir de una segunda, pues claro, no podría ser la tercera, es una primera parte, pero este es solamente los donativos a nivel federal, tú a estos personajes los ubicabas sí como gente de izquierda o como izquierdosos de boutique, ¿cómo los veías y cómo los ves ahora? Yo los veo como, yo le llamo izquierda gourmet, digamos, ¿no? Son personas que defienden los valores de la izquierda desde una posición de privilegio, desde una posición de visibilidad, o sea, de repente en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta en general en todo el país, no sé si te hayas dado cuenta que de repente personajes muy medianos como Claudia Ramírez, Eduardo Yañez, Héctor Suárez Gomis, de repente ladran desde el privilegio perdido el paraíso presupuestal al que estaban atendidos una más de las ubres del presupuesto. También sabes que me remite mucho al tema de, me remite mucho al tema de Claudio X. González, Claudio X. González, que por medio de su fideicomiso se pagaba nueve millones de pesos al año de salario de sus dos o tres asociaciones civiles, ¿no? En el caso de ellos, pues han encontrado, en el caso de los fideicomisos, claramente hay que recordar que había ochocientos, treinta y cinco mil millones de pesos perdidos en los fideicomisos, claro que lo hemos dicho aquí en este mismo espacio. Había un fideicomiso especial para un nuevo sabor de chetos, de chetos, señores. Un fideicomiso para chetos. Obviamente, lo que ellos dicen y lo que tú planteas en el reportaje es que los cuates querían hacer alguna suerte de, no sé, de cine con impacto social y la chingada, pero pues siempre que ellos actuaron de pobres pues se les veía muy forzado, ¿no? A mí me parece un tema interesante en el caso de ellos que van encontrando, porque tú sabes bien que esto es, que México es como una red neuronal de conexiones, donde basta el apellido, basta el usufructo del apellido, basta el apellido de los padres para que tú puedas hacer una fortuna, ¿no? Ellos son Gael García, pues hijos de los actores, García y Patricia Bernal, el caso, por ejemplo, de Héctor Suárez Gómez que no ha hecho nada en su vida, más que colgarse el nombre del papá, el caso Eduardo Yáñez que de míseras consecuencias con su carrera, entonces obviamente esta parte, ¿no?, de los fideicomisos donde de repente descubre uno que, pues estos cuatro, digamos, son unos bombivants de la izquierda, bombivant, qué única frase, fíjate, son los bombivants del presupuesto, todos ellos que estuvieron durante todo este tiempo disfrutando de las mieles, de la cercanía con el poder, claro, están con la intención de disfrutar, ¿no?, al máximo de los beneficios que otorgaba el presupuesto y claro está el beneficio que te otorgaban los fideicomisos que no podían ser habitados por Hacienda, para que el público de regeneración entienda, digamos, yo voy a hacer un fideicomiso para defender los libros escritos por Chairo, el gobierno me da 100 millones de pesos de presupuesto, entonces, pues yo me rento un edificio de 10 millones, 20 millones de pesos al año, me consigo cuatro suburbans para que me manejen, me hago viajes turísticos con esos 100 millones y de repente, pues sí, hay un escritor que trae unos problemas, pues ahí le mando unos 2.000 pesos a la semana, básicamente era toda una suerte de creación de elefantes blancos a costa del dinero de nuestros impuestos, obviamente ahora, después de esta investigación de regeneración, veamos si responden a esto y si clarifican los ingresos, claramente está el asunto de los fideicomisos, pues para eso fueron creados, es un mecanismo de robo legal de nuestros impuestos, hay que recordar también que muchos empresarios privados utilizaban los impuestos, utilizaban su pago de impuestos para meter un fideicomiso y que no se los cobraran, pues, o sea, es una manera legal de robar dinero el asunto de los fideicomisos, yo no tengo otra explicación, querido Ricardo, con eso cierro mi primera parte. Gracias, gracias Ramiro, Tito, yo te quiero preguntar, esto que decía Ramiro, es una manera legal, legal, pues, de obtener dinero, ahora, yo te pregunto esto porque he tenido una serie de intercambios con mensajes, en Whatsapps, ahí con personas que me han dicho, oh, pero no hay que criminalizar, no hay que satanizarlos, no hay que decir que estaban haciendo algo ilegal o algo criminal, y yo te pregunto, este tipo de cosas de vender, por ejemplo, como ellos hacían, presentan su, su festival, es un festival itinerante, pasan entre 8 y 10 películas, estas 10 películas las exhiben en salas cinematográficas, aquí en la Ciudad de México, en Morelos, en prácticamente 23 entidades donde celebraron contratos de ambulante, pero les vendían exactamente el mismo paquete, entonces, en un año se metieron, por ejemplo, 18 millones de pesos, 18 millones de pesos que fue el último año de Enrique Peña Nieto, 18 millones de pesos de donaciones, pero si llevaban ese, ese mismo festival a Morelos, en Morelos les daban 300 mil pesos o 500 mil pesos y si lo llevaban a Chihuahua como lo hicieron, allá Corral les dio un millón y medio de pesos por lo mismo, pero además no ponían un cacahuate porque que las películas exhibían en salas ya establecidas, generalmente en los complejos cinépolis con los cuales tenían convenio, entonces, el rollo de ellos era simple y llenamente dar visibilidad a estos trabajos, yo te pregunto, no es ilegal, es legal, pero es un asunto de legalidad o es un asunto de ética, tú como lo ves, estando las cosas como dice Bet, que pues hay gente que está haciendo cine con muchos esfuerzos y estos personajes lo acaparan todo, ¿es una cuestión legal o es una cuestión de ética? De entrada hay que entenderlo desde el asunto de que hacer cine en cualquier parte del mundo, porque hasta en Hollywood es una hazaña levantar un proyecto tomando en cuenta la cantidad de dinero que ya se necesita para una película, en nuestro país sería con menos, levantar un proyecto cinematográfico es muy caro y no hablo ni siquiera de una película famosa, hablo de un cortometraje que era lo que estos cuates vendían, para alguien que está estudiando o alguien que está empezando en el cine el cortometraje es una especie de ejercicio, un entrenamiento, un aprendizaje muy importante, por eso se busca mucho el cortometraje, es una manera de aprender a hacer el cine y además del cortometraje se sacan muy buenas ideas para posterior, de hecho ahí se detectan hasta los talentos, actores, de todo, bueno, suena muy bonito, es una idea romántica de bueno, estos dos estuvieron apoyando la creación artística y etcétera, 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 pero de acuerdo a los datos que tú pones y a los datos que empiezo a hacer memoria, pues no va por ahí, porque yo no recuerdo que Ambulante patrocinara ninguna producción, creo que si daban alguna beca, pero no creo que hayan sido muy formales en ese sentido, la información que tú estás vertiendo es interesante porque habla de un sistema que tenía que ver más con una especie de gestión, de presión, ¿no?, para conseguir recursos ya viendo esto como un negocio, pero hay que entender algo, el cine, el arte también puede ser un negocio que sea lucrativo y que le deje a la gente, digo, hay unos que ya tienen la vida solucionada gracias a su trabajo, pero cuando lo que estamos viendo es un patrón de que estaban cascareando, porque aparte del videocomiso estaban cascareando en los estados, aquí en Tabasco también llegaron, por cierto, y recuerdo, por eso es que me partió el corazón porque íbamos todos muy emocionados a ver esta producción que Gael apoyaba y Diego Luna, ¿no?, entonces teníamos una idea muy romántica de que ellos estaban haciendo un esfuerzo por ayudar a los demás y pues, de acuerdo a tu investigación, Ricardo, estaban haciendo un esfuerzo para ayudarse ellos mismos porque en efecto lo que traían se ponía aquí en ya instalaciones que ya estaban hechas, no venía nadie, solo mandaban las películas, es decir, no había un gasto, el paquete, ¿no?, el envío, pero conseguían el patrocinio para que el proyecto fuera puesto aquí en nuestra entidad, le comenté ahí en producción, a la producción que buscar información de la película Dead Detectives o los cazadores de no sé qué le pusieron en español, fue un caso que acá en Tabasco digo, salvando las distancias, tiene que ver precisamente con un fideicomiso que era un fideicomiso de apoyo a empresas que tenían que ver con el turismo, le dieron un millón de dólares que para ese tiempo eran 20 millones de pesos a una película en donde actúa Marta y Gareda, yo creo que gracias a esos 20 millones se ganó el derecho a Tabasco a salir en la película en aproximadamente cuatro minutos que es lo que dura la participación de Tabasco en exactamente Villahermosa estas son algunas escenas aéreas de la catedral un par de tomas del centro un mapa una casa famosa aquí que es una residencia del gobierno que es del DIF y ya eso nos costó a los tabasqueños 20 millones de pesos una película que no vio nadie porque se fue directamente a plataformas es decir le dieron lana a una película clase B de esas que antes se iban directo al VHS no sé si se acuerdan bueno más o menos así operaban ciertos fideicomisos de eso es lo que estamos hablando o sea finalmente lo que estaban haciendo era mover dinero de un lado a otro pero no reeditaba en nadie en nada así que yo creo que los charolastras se aprendieron muy bien cómo gestionar ante el gobierno lo consiguieron de buena manera y levantaron un proyecto sí muy interesante pero que yo no veo cómo haya aportado o ayudado a la producción cinematográfica de México en esa parte sí tengo serias dudas no sé hasta dónde vas a llegar con la investigación pero creo que por ahí había que cuestionarlo porque esta parte de que iban puebleando con el proyecto también por ahí estoy seguro que hay muchos recursos que no están quedando muy claros ¿eh Ricardo? así es fíjate que Tito público estuve consultando pues algunos algunos personas que trabajan en asociaciones civiles en asociaciones que tienen que ver con esto ahorita vamos a ver aquí un documento ojalá lo podamos poner en pantalla el productor Alexis ¿por qué? porque gente que consulté me decía que ninguna asociación civil puede recibir doble apoyo para la ejecución de un proyecto si estás recibiendo algún financiamiento de un programa a nivel estatal por el mismo proyecto no puedes recibir financiamiento de programas federales entonces ¿cómo iban canasteando? y exactamente es lo que ocurrió aquí le estaba dando financiamiento federal y estaba recibiendo por otro lado financiamiento de todos prácticamente los gobiernos estatales ya mañana si me da la vida o pasado vamos a dar a conocer estos contratos pero esto fue lo que estaba sucediendo y ahí es donde se nos cae a todos pues la cara de vergüenza ¿por qué? porque en efecto es caro es caro hacer cine indudablemente pero el tipo de cine que ellos nos estaban vendiendo pues era un tipo de cine que ellos decían que era el cine alternativo el cine de pocos recursos y ya para entrar otra vez con Bet y tomar esto te lo voy a plantear a ti Bet esto que decía Tito si si les daban becas ambulante daba becas pero se encargaba de decir las damos nosotros pero en realidad quien está apoyando es Banorte USAID y otras organizaciones como por ejemplo la organización Ford es decir eran solamente gestores gestores carísimos tú a la luz de esto Bet cómo ves el tema cómo cómo ves esta distribución se hizo bien en quitar estos fideicomisos se hizo mal qué es lo que estaba pasando en esa caja chica que decía López Obrador y que ya vemos que al parecer no era tan chica pues mira yo creo que justo todas las así operaban todas las organizaciones civiles y las aces eran como gestores carísimos que en realidad utilizaban el dinero de los gobiernos para ellos por así decirlo hacerse los caritativos y dar este tipo de becas o financiamientos a las personas de la sociedad en general y así operaban todos en realidad y justo lo que estabas diciendo de si es una cuestión de legalidad o ética yo creo que se trata más bien de ética porque por lo legal han tergiversado muchísimo las leyes y han creado y hecho y deshecho reformas para poder ajustar esto y por ejemplo esto que decían del cine Buena Ondita que es como de la izquierda Buena Ondita como los veo yo un poco no nos vayamos tan lejos está la última producción que hizo Diego Luna que se llama Pan y Circo me parece para Amazon la verdad es que yo no pude ni terminar el primer capítulo porque ahí justo como que revela un poco en realidad cómo es y le manda comida a otros personajes que también son como de esta élite en nuestro país y se ponen también como un poco a criticar esta parte del gobierno pero en realidad nunca hicieron esto en años anteriores entonces si nos queda muy claro pues por qué intereses se movían y es que 160 millones pues en realidad deben de estar enojadísimos y yo creo que han navegado siempre con esta bandera de izquierda Buena Ondita que justo como te estaba diciendo planteaban como críticas pero solo hasta un cierto punto en el que no pudieran afectar como lo estaban haciendo ahora que ya eran como todos unos referentes del cine mexicano y que justo como ya decían eran más pues más relevantes y más trascendentes que no sé por ejemplo también ya hablando del cine de cine tenemos como todas las películas que hizo Eugenio Derbez Marta y Gareda que ya comentaban que hay como un acaparamiento porque si me parece que hay más películas dentro del cine mexicano a las que no se ha dado y si teníamos como todos estos otros productos del consumismo en el que en el que había como un cierto grupo de actores que eran como que los que prevalecían en el cine mexicano a pesar de que pues si hay otro tipo de cine y si yo creo que así era como su forma de operar como ya lo mencionabas como gestores y por eso ahora traen este discurso de que el gobierno ya no está apoyando la cultura y que no está apoyando el cine porque se quitaran los pideicomisos cuando pues en realidad era toda una pantalla de cómo se organizaba esto para ellos poder venderse como los que estaban haciendo pues bien por la cultura los que estaban difundiendo el cine internacionalmente los que estaban destacando y los que estaban promoviendo el cine en todo el país cuando pues en realidad como dices eran nada más gestores y gestores carísimos ¿Hicieron bien en quitar los pideicomisos? Perdón no te escuché ¿Hicieron bien en quitar los pideicomisos? Sí totalmente la verdad a mí me parece que es una decisión muy acertada porque se pueden utilizar estos recursos que se estaban dando para sí promover el cine y para seguir promoviendo la cultura pero de una forma más organizada en la que los recursos sí lleguen no se queden pues acaparados entre ciertas personas ¿no? entre estos gestores carísimos gracias gracias Beatriz Ramiro estos personajes recibían estos recursos estos recursos y más y sin embargo la gente que nos ofreció su testimonio nos dice que es un es un sistema de amistades que también son un sistema de complicidades que se conocen todos alguien de los que nos que nos ofreció su testimonio nos dijo que en realidad son una ONG de élite y que en realidad están por todas partes presentando un agresivo plan de negocios y que son gestores de recursos y que utilizan en una en una estrategia publicitaria las imágenes de Diego Luna y de Gael García Bernal un poco para que no se les resistan y digan bueno pues vamos a darle prácticamente lo que quieran sin embargo estos personajes que son una veintena de trabajadores y trabajadores que estaban justamente en ambulante fueron quienes nos buscaron algunos de ellos para darnos a conocer sus testimonios los contrastamos con estas cifras y yo no quiero inocular ninguna 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 respuesta pero yo quiero preguntarte si te parece que eran una ONG de élite tú cómo crees que estas personas que tenían estos recursos acceso a estos patrocinios a estas donaciones se debería comportar ante estos trabajadores y trabajadoras a los cuales se echaron y que además no tenían seguridad social no te escuchamos micrófono ya me escuchan ahora sí quiero decir al público de regeneración y de casi todos los programas que me siguen que básicamente cuando intento conectarme al wifi más potente el micrófono no sirve solamente con mis datos este es un asunto que tengo que lidiar con Carlos Slim y Telcel luego nos vamos a arreglar el stream no 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 Ramiro por favor pide recursos de una ONG de élite para que para que nos den micrófonos nuevos a todos oye te decía voy a citar a uno de los más grandes ideólogos de derecha de este país que siempre trabaja bajo las sombras que tú lo conoces muy bien Gabriel Zahid dice que no hay una en su libro dice que no hay una carrera para ser presidente y que si hubiese una habría una larga fila para estudiarla en el caso de los gestores de recursos al parecer se convirtió en una carrera profesional para las bambalinas donde la gente obviamente con las conexiones lo dijo el presidente creo que esta mañanera había gestores profesionales de recursos para que se dedicaban exclusivamente a bajar recursos del gobierno y obviamente era una de las infinitas maneras que tenía el PRIAN de llegar a ser recursos de todos lados lo que estamos viendo porque esto es un esbozo sobre todo es un esbozo de esta de esta suerte de élite que se iba no sé como como estas burocracias que tienen una razón de existir sobre la multiplicación de los burócratas en el caso de ellos pues era la multiplicación de los recursos que ofrecía el gobierno para digamos desde la idea piramidal que se tenía de poder mantener carmos a todos los actores digamos por eso es que la crítica ya va por su ausencia a pesar de los escándalos financieros de todos los niveles del gobierno de los gobiernos del PRI del PAN sobre todo y ya que se han unido es un solo escándalo financiero en este país se pueden quejar de la austeridad y la chingada se pueden quejar de lo que quieran pero no van a encontrar un escándalo financiero en este gobierno que tenga que ver con lo que es porque la manera en que se maneja el dinero es totalmente diferente lo que decía B o sea vamos a acabar con los fideicomisos vamos a investigar nuevas maneras vamos a intentar nuevas maneras de ejercer los recursos del erario que beneficien un sector más grande les voy a dar un ejemplo lo cito siempre porque me parece que es el ejemplo paradigmático del robo al erario 3 mil millones de pesos en el banco en la cuenta del banco de la hija de Andrés de Daniel que venía en el fondo al parecer le dio 18 mil millones de pesos y este Graniel decidió quedarse con 8 mil millones de pesos yo creo que Tito que vivía allá sabrá mucho mejor del asunto yo recuerdo la nota que surgió en los medios de comunicación diciendo que Hacienda le había detectado 3 mil millones de pesos nada más a la hija de Daniel es un ejemplo de los robos a gran escala que se utilizaban en este país donde una nueva casta de millonarios se hacía cada sexenio brotaban constructoras como hongos después de la lluvia y después desaparecían obras carísimas salarios que nunca se pagaban porque también esa parte la que tú mencionas Ricardo la parte donde los trabajadores tienen que denunciar para que se les pague lo justo porque al parecer y ese es un tema que nos compete a todos vivir del arte ser cineasta ser escritor ser poeta ser bailarín es una profesión que solamente los que tienen grandes contactos en los círculos grandes del poder pueden acceder o sea es un mecanismo que se repite en todos los ámbitos de la vida vamos acuérdense de los Juegos Olímpicos de Brasil donde los que desfilaron no fueron los atletas sino los funcionarios del Comité Olímpico y Alfredo Castillo se llevó a la novia y todo el mundo pues festejaba se gastaban el dinero alegremente porque para eso estaba el dinero del presupuesto o sea nuestro compadre Octavio Paz decía que que en México los políticos tenían una concepción patrimonialista del presupuesto esa es la razón por la cual ellos al llegar al poder pues tenían reclamaban el derecho de hacer con el dinero lo que le pegaba la gana hay que recordar que era jefe del Congreso o de la bancada de Michoacán reclamando que el presupuesto no se le dio a un auditor y si él quería se lo gastaba estén putas que fueron sus palabras literarias entonces obviamente vemos estos platos sustituyendo esta parte del poder pero si lo que me parece un crimen es que a ti te agarren desde un principio para una producción y no te paguen o sea que tienes que picar piedra y después cuando llegas al poder obviamente vas a reproducir este mecanismo y hacer su piebra a los demás para que tengan sus ingresos por eso es importantísimo que desde esta perspectiva se le permita a las personas que hacen cine que la dan por concurso que la dan por talento o sea lo mismo que sucede en todas las esferas de libre mercado solamente el más talentoso gane y no fluctuando obviamente personas que han estado relacionadas con el poder de toda la vida que crecieron en cuna de oro entonces sí a mí me parece muy grave que esos personajes más de una veintena de trabajadores de ambulante hayan tenido que recurrir a la denuncia y que se haya destapado este escándalo para que la gente vaya entendiendo que no todo lo que brilla es oro no todos los intereses son legítimos pues hay que empezar a pensar a repensar el país yo por eso siempre hablo de un nuevo discurso hay que empezar a repensar el país desde otra perspectiva y esa perspectiva esos modelos de comportamiento esos modelos de explotación del erario por medio de las conexiones pues se tienen que acabar y creo que con esta investigación que está haciendo un parqueaguas estamos abriendo camino para que si ves las barbas de tu vacino cortar que los demás pongan las suyas a remojar mi querido Ricardo gracias gracias Ramiro Tito se están burlando se estuvieron burlando de la gente de izquierda no lo eran eran impostados continúan haciéndolo ¿cómo ves a Gael? ¿cómo ves a Diego Luna? ¿qué estaban representando? activan los micrófonos bueno hay que entender estas dos partes de lo que ellos son o representan digamos que eran la representación de la rebeldía joven ya no lo son ninguno de ellos ya es un muchacho pero siguen representando esta idea del artista rebelde bohemio que es diferente porque si bien ambos tienen como que un inicio con Televisa en realidad su carrera se va hacia otros lados reniegan ellos del mainstream y terminan trabajando para él sobre todo Diego precisamente que incluso ahorita tiene una producción con Disney para una serie relacionada con Star Wars él sale en Star Wars digo una película Diego Luna quizá la gente no lo recuerde pero en todo el mundo pero lo ha visto todo el mundo en estas películas hay que separar lo que han hecho ellos que creo que son entusiastas del cine son importantes en ese sentido pero esta otra parte que jugaron aquí de gestores yo creo que su mismo entusiasmo les ha hecho entender cómo funciona muy bien este negocio porque finalmente ellos están dentro de un negocio gracias a ello bueno están donde están Gael ha sido dirigido por grandes directores por ejemplo de la película Estela Reyn por Almodóvar fue una chica chico Almodóvar o sea de ese nivel también la trascendencia que tienen ellos como actores siendo mejor actor desde mi punto de vista Gael que Diego que es un poquito repetitivo lo que hace pero esta parte si hay que entenderla muy bien es la otra esta donde aprenden de un negocio y entienden cómo moverle y encuentran que en México hay un mecanismo que es o era el fideicomiso pues ahí donde está la desgracia el problema de ellos es que no supieron soltarlo a tiempo Ricardo creo que si ellos hubieran entendido los tiempos que estaban llegando que ya están y que esperemos que sigan mucho tiempo hubieran no hubieran tirado estos manotazos a la mesa que hicieron molestos porque de pronto se les cerró la llave de un fideicomiso que además hay que entender que no nada más era de ellos ellos eran la figura ellos eran los gestores pero hay más gente detrás en tu artículo lo mencionas que hasta por ahí acaba mencionada la famosísima Brenda Lozano este que es esto a donde afecta ellos son la cara visible pero hay otras personas detrás que deberían estar también debería estar secuestionando a lo mejor esto es lo que podría descargarles un poco responsabilidades pero un hecho es que la reacción de Gael y de Diego Luna en relación al gobierno actual pues tiene que ver con que se les tocó el dinero y muchos sabemos que cuando se les toca el dinero las personas reaccionan de mala manera es una lástima viéndolo así es una lástima es decepcionante para muchos como lo dije yo en broma al principio pero en realidad si lo es tú tenías una idea de ellos y los ves como como dijo este Beth como unos gestores vides gestores olvidándote un poquito de esta carrera artística que hay que tener siempre también en mente con ellos así que pues esa es la percepción que tengo creo que debieron haberse bajado de lo que estaban haciendo a tiempo no lo hicieron y ahí está hoy tu artículo exhibiendo lo que pasó ¿no? o sea creo que les faltó la astucia a estos cuates gracias gracias Tito Beth y yo justamente te quiero preguntar a ti porque encontré dentro del recorrido que hice en Twitter en las dos cuentas en la de Diego Luna y en la de Gael García Verdal muchos muchos pues fotografías y tweets y retweets y un intercambio de comunicación entre estos personajes y Brenda Lozano yo traté de dejarlo lo más lo más alejado posible porque ha habido una especie de interpretación de que se ha tratado de cuestionamientos misóginos etcétera no me lo han dicho de esa manera pero he visto que han derivado muchos sí en ese tipo de crítica ahora mal la directora de este pues de esta organización o que lo fue durante 11 años aunque salió nos dicen los testimonios que sigue estando ahí está y no está estando ahí no está como diría la canción de Rita Guerrero pero pues ahí están es un sistema de amigos de compadras es todos desafortunadamente por he entrado a muchas investigaciones y casi siempre coinciden casi siempre encontramos a los mismos personajes aquí también ya el reportaje se cerró con una carta que se publicó en Twitter donde esta directora de ambulante o que lo fue por lo menos en los hechos o en en el escrito durante 11 años pues dice que Brenda Lozano es de sus grandes amigas que ha trabajado con ella que han colaborado en muchas cosas tú cómo ves este sistema más allá de Brenda Lozano este sistema de amigos si son un grupo yo he querido resistirme a decir que lo son pero tú cómo lo ves pues mira yo creo que siempre van a atacar por ahí no a decir que ya quieres meter a fuerza el caso de Brenda Lozano o algo así pero a mí me parece que en realidad no es por eso y tampoco creo que haya sido una cuestión de nicocinia al contrario las críticas siempre fueron muy directas y no se trata de que haya sido porque sea mujer y yo creo que incluso ese ha sido como un problema mucho de cómo han estado utilizando el feminismo cuando pues en realidad no es por ahí la lucha porque no estaban haciendo ataques nicocinos y por otro lado yo sí creo que pues que en todas las ramas culturales y bueno no solo en la cultura sino en todo esto habíamos visto que habían diferentes tipos de cúculas por acá en los comentarios alguien decía que Diego Luna y Gael García eran como los Camín y Krause del cine y yo creo que sí que todos son amigos y todos se conocen porque justo eran espacios muy cerrados a los que siempre se remitían los feminismo no dejaban que hubiera más diversidad ni que se le diera oportunidad a otro tipo de personas si les daban las becas y esto con ambulante pero a mí me parece que sí se trata de algo muy popular en lo que en el que todos se conocen como ya o sea está la relación con Brenda Lozano siempre como que en esta parte de la literatura la cultura el cine como que todos eran amigos y los espacios estaban reservados justo como para estas personas y para estos grupos yo creo que es algo muy evidente y no me parece como que esté lejano de la realidad yo creo que por eso lo denuncias muy bien en la investigación y me parece muy brillante también quiero aprovechar para felicitarse porque pues ya hasta es tendencia y qué bueno que sí se le esté dando la difusión porque es algo muy importante y que tenemos que denunciar gracias gracias Beatriz gracias por tus comentarios y sí sí llama muchísimo la atención Ramiro Padilla ya vamos apuntando hacia las conclusiones entonces llama muchísimo la atención que estén ahí como representantes de Ambulante Denise Dreser está fotografiada ahí con ellos participa o participaba incluso en las en las ponencias en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores en representación de Ambulante hay fotografías en un momento las vamos a poner pero parece que sí son un grupo de amigos que se conoce perfectamente ¿qué hay que hacer Ramiro Padilla con estos personajes? hay que observarlos hay que denunciarlos pero además de eso ¿qué hay que hacer? ¿cómo entregamos estos patrocinios o cómo entrega la Federación o las Secretarías de Cultura Estatales este dinero? pero no solamente a estas a estas organizaciones sino a otras que lo necesitan más el poder se ejerce no se comparte lo decían mis queridos turistas entonces el poder es que nosotros los que ganamos en el 2018 le tenemos que decir al gobierno que tenemos que ser partes tenemos que ser interlocutores en las cuestiones de cómo se gasta el presupuesto y obviamente hay mucha gente en México que no pertenece a este tipo de círculos que puede permitirnos digamos crear nuevos mecanismos no es fácil no es fácil desmontar toda una estructura que estuvo en el poder por generaciones hay que recordar que por ejemplo creo que en la Cámara de Diputados y en el Senado había 80 familias que dirigían lo que se hacía en el Congreso desde que somos país libre independiente después de la Constitución de 1917 después de de que se consolida el PRI entonces obviamente pues igual hay élites culturales que se tienen que ir por cierto un amigo muy cercano me dice que lo más maravilloso que le pudo pasar a la agregaduría cultural de México en España sobre todo es que ellos dicen que los empleados de la agregaduría cultural en España están de plácemes porque no fue Brenda Blosa una mujer que le encanta tronar los dedos le encanta decirle a la gente cómo se tienen que hacer las cosas desde aquí a los empleados de la agregaduría cultural en España les mando mis más sinceras felicitaciones de saber que no van a tener que lidiar con una muchacha que le hace falta todavía recorrido en el trato las relaciones humanas pero en general decirte ya para concluir mi participación que en 2018 hubo un par de aguas entonces nosotros decidimos qué es lo que se tiene que hacer una burocracia tiene que ser reemplazada por una que refleje mejor los intereses de la mayoría y hacia eso estamos abocados mi querido Ricardo Sevilla a establecer un nuevo tipo de cultura no una cultura de élite sino una cultura que tenga que ver más con la gente con nosotros y vámonos recio mi querido Ricardo unas disculpas a la gente por el micrófono ya espero que hoy de la noche mañana me llegue el otro teléfono de más alto pedorraje para no estar batallando con los micrófonos y gracias por acompañarnos les mando un abrazo así un abrazo de broso perdón un abrazo de oso gracias 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 a ti Ramiro pídeselo ahí a Ambulante que te patrocinen ahí esta ONG de élite para que te dé unos buenos audítulos es la OGT no es ONG es OGT la organización muy bien muy bien Tito ¿con qué concluyes esta primera ronda? porque ya los estaré invitando para que glosen también pues las partes que pudieran venir vemos hoy ya ya me escucho ya este qué diferencia vemos hoy no estos personajes que canastean los estados y sacaban dinero de un fideicomiso para un proyecto que ni siquiera hacían ellos este la diferencia con alguien que vivió el cine sufrió el cine y creo que toda su vida se la dio eso este Gabriel Retes que hacía las películas en su casa este con su gente que que vendía el carro ¿no? que tenía que pedir dinero prestado y todo era de cuates hay una diferencia tremenda ¿no? o sea el Gabriel Retes nos dejó películas importantes para la identidad del mexicano la del bulto por ejemplo es una maravilla o este ejercicio metalingüístico de bienvenido welcome pero lo hizo sin pedirle dinero a nadie ¿no? a nadie del gobierno o sea sin haber robado un solo peso y ahora tenemos esta situación en donde un festival de cine que no entendemos a quién benefició este ya así como un panorama general pues sí la verdad que es decepcionante para muchos de nosotros creo que hay mucho que explicar por parte de estos dos tienen el beneficio de la duda por supuesto pero creo que de tu investigación yo sé que tienes más cosas y son muy interesantes por ahí alguien me comenta ahorita que también ellos estuvieron apoyando en el terremoto del 2017 y parece que no se sabe dónde quedó ese apoyo quiero creer que sí está por ahí la información y al rato la podrás encontrar y compartir tú que sabes muy bueno para investigar pero pues sería tristísimo que dos personajes que consideramos importantes en la identidad del cine mexicano tengan esta mancha tan 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 desagradable en su en su carrera me parece que hay mucha tela de dónde cortar y estoy seguro que tú tienes Ricardo esa tela y la vas a mostrar muy pronto así que vamos a estar pendientes de tu trabajo y felicidades porque fue muy importante lo que acabas de hacer es muy importante muchas gracias Tito bueno yo antes de irnos quiero que por favor nos digan dónde los encontramos y ya finalmente como glosa yo debo decirles que en el último año de Enrique Peña Nieto esta organización recibió más de 53 millones de pesos más de 53 millones de pesos solamente en la federación y la justificación fue que iban a a realizar 700 proyecciones en diferentes estados de la república pero en esos estados de la república cuando llegaban pedían a la Secretaría de Cultura Estatal otra lana pero además esas proyecciones como les digo solían ser patrocinadas por Cinépolis y Cinépolis se encargaba de toda la si había que instalar las pantallas ellos lo hacían prácticamente eran esto esto pues unos carísimos carísimos gestores además de recibir este dinero ellos también recibían dinero de las organizaciones que han sido muy críticas no solamente del gobierno de López Obrador sino de los gobiernos de Latinoamérica que han sido pues la la organización Ford y particularmente la embajada de Estados Unidos que ahí pues habría que ver cuánto dinero les dieron pero una muy buena cantidad por otro lado les dieron cinco millones de pesos adicionales en la Secretaría de Cultura antes de que Enrique Peña Nieto se fuera entonces casi casi sesenta millones de pesos de donativos solamente de la Federación por proyectar trabajo que además no era suyo becas si las había pero eran bajo el patrocinio de otras organizaciones entonces pareciera ser que no eran tan de izquierda ni les importaba tanto la gente como acusan en sus testimonios las personas que consultamos